¿Cuál es el juego que se llama Gilei? Sin ver las cartas, el resto va, las puede ver, va o no va. Se dan otra vez dos cartas, se van dando una, 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 una y ahora se vuelve a apostar. Primero el de la mano y después los demás pueden hacer una contrapuesta. O sea, posteriormente te desencartas, supongo que tengo el A de oro y el 6 de oro, ¿vale? Y las otras dos son un basto y una espada. Tiro el basto y una espada y me quedo con 21, ¿qué se llama? 11 que vale el A y 10 que vale el oro, ¿vale? Me quedo con 21 y pido 2 y cada uno se desencerta y pide. Y se puede volver a apostar otra vez. Y hay gente que coge miedo y se tira, digo, no voy, pierdo lo que he puesto y me voy. Y gana el que más puntos tenga si eres la mano. Es decir, el que está de mano es el primero en contar. Y los puntos, ¿qué son? Pues si ligas dos oros normales son 20, si ligas un A y un rey es 21, si ligas, por ejemplo, un A, un rey y un caballo son 31, si en vez de un caballo es un 7 son 27, igual luego 40, 41 y 41 es lo máximo. Ese sería el juego. El juego de apuestas. Se llama Gile. ¿Y hay palabras específicas para llegar a...? Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Lo que pasa es que tendría que recordarlas ahora. Pero es claro que hay palabras específicas. Ya no se juega aquí. Ya eso... Primero se convirtió en juego ilegal y en segundo lugar ya se dejó de jugar. La verdad es que era interesante el juego. Hay que decir que era una cosa bonita. Antes se jugaba libremente, vamos, yo lo recuerdo, hace 30 años, ¿no? O menos, ¿no? Se jugaba libremente. Recuerdo un bar que está ahí abajo, que era el bar de Machaca. Se juntaban hasta tres mesas de gente jugando. Una, los que tenían más dinero, otra, los que tenían menos, incluso otra, con muy poco, que estaba a ver quién ganaba para conseguir un poco más para pasar a la siguiente mesa. ¿Vale? O sea, que el juego es una cosa que ha existido siempre aquí y la verdad es muy significativo y es un rasgo sociológico a estudiar. ¿Vale? ¿Y en el alto juego o sea...? Sí había, sí había, sí había, sí había otro juego. Sí, yo es que tampoco... Había uno que le decían el hijo puta, otro que le decían la subasta. Había diversos juegos. La brisca, las 31, las 7 y media, que eran juegos... Por ejemplo, las 7 y media y las 31 eran juegos más simples. Las 7 y media, pues, te dan una carta, inicialmente, y gana el que consiga 7 y media o el que consiga el punto más alto. Más alto. La mano es la que gana siempre. Te dan una carta. Suponte que coges un 5. Pues te tiene... Si pides, te tiene que salir un 1 o un 2 o la media. La media no sé cuál es. Es la figura. Yo creo que la media es la figura, pero no lo recuerdo muy bien ahora mismo. Porque si, por ejemplo, suponte que tienes un 5 y te sale un 4. Tienes 9, te has pasado, pierdes, ¿no? Y las 31 es parecido, pero solo son 3 cartas, 3 cartas. Y hay que ligar 31 o el punto más alto. La banca. En las 31 hay uno que es la banca. Tú supones que yo tengo mucho dinero. Y venga, yo pongo aquí 1.000 euros. Y ahora ustedes apostáis. Antes del punto hay 4 más. Venga, yo apuesto 100, yo 50, yo 25. Y esta es una apuesta. Luego, la apuesta incluso se puede subir. Depende de cómo salga el juego, ¿vale? Inicialmente lo más loco es que la apuesta sea una apuesta fría, ¿vale? Si la banca... Si la banca saca 31, ¿vale? Se lo lleva todo. Y, en fin, son... Juegos... Varios pintos y bastantes juegos de este tipo. Sí, sí, sí. Sí. Claro, juegos muy interesantes aquí. Mira, te voy a contar algunos. Por ejemplo, los juegos típicos de aquí eran la ranchuela. Se hace un cuadro, se hace un rectángulo, se divide en cuadros, ¿vale? Y con una piedra, a pata coja, se va pasando la piedra de cuadro en cuadro, ¿vale? La lima, la lima que usan los herreros, los carpinteros para... ¿vale? Tiene una punta. Se coge un hierro, se hace un cuadro y tienes que ir ahora clavando. Hay un círculo después y cada vez vas aumentando la dificultad y la distancia. Por ejemplo, los bolindres. Los bolindres son canicas, bolas, y se jugaba al hoyo, se hace un hoyo, y juegan dos, juegan cuatro, juegan lo que sea. Entonces, juegan a ver quién se hace con más bolindres. Entonces, ¿a cuánto jugamos? A cuatro. Cuatro míos y cuatro tuyos. Yo tiro. Si cuelo par, he ganado yo, pero tiene que tirar el otro. Si el otro cuela de nuevo, juega los ocho, los tira los ocho, y entra el número par, otra vez estamos en par. Pero ahora, si yo cuelo par y él cuela en par, los ocho son bien. O el peo, que consistía en seguir un bolindres, y ahora tú tienes que dar uno, dos, tres, y apuntas y le tienes que dar al bolindres. Si le das al bolindres, gana. El repión. El repión es un aparato, un instrumento de madera en forma cilíndrica. Tiene una punta, se lía con una cuerda, ¿vale? Y lo tiras para que repíe. ¿Vale? La forma, ¿qué? Repión. Nosotros le decíamos repión. Ten en cuenta que estos juegos varían los nombres según los lugares y las zonas, ¿no? Repión. Entonces, ¿en qué consistía el juego más bruto aquí con el repión? Consistía en que uno tiraba un repión, y ahora los demás, al que le tocaba tirarlo en un círculo, los demás tenían que, con el suyo, ¡fum!, tirárselo un cisma para rompérselo. ¿Vale? Te voy a decir más poco, ¿vale? Otro muy interesante que era la pingola aquí, o vidalga, en las zonas de la sierra. Esto es muy interesante y peligroso en aquellas épocas. Consistía en lo siguiente. Había un trozo de madera, digamos más o menos así, de unos 15 centímetros, con punta por los lados, ¿vale? Entonces, había uno que tenía una tabla, una tabla fina, y tenía que darle por una punta a la madera, así, plaf, la madera saltaba para arriba y a continuación, ¡bluf!, golpearla. Y luego el otro tenía que cogerla de donde había llegado y llevarla en varios golpes hasta un círculo establecido. Entonces, la burra, la burra, saltar la burra, decían apenca, una palabra, apenca, tú apencas, te quedas así, ¿no? Y empezaba todo el mundo a saltar. Empezaba en Sevilla, arrecargando morcilla. Entonces, luego iba habiendo dificultades. Con el cordero, te tenías que poner, en vez de así, te tenías que poner, en vez de horizontal, vertical, para que hubiera más dificultades, ¿no? Con las cadenitas del tren, te ponías, se ponía uno, se cogía de la mano, luego se iba poniendo el otro y tenías que saltarlo a todos. Con un bombiche, tenías que saltar y a la vez, con el pie derecho, darle en el culo al otro, ¡plaf! Con dos bombiches, ¡plaf! Con la media luna, tenías que pasar por el lado y pegarle un piestazo al otro por el culo. Y luego ya, ¿cómo acababa el juego? Se decía, ¡la mosca! Y entonces, cuando se decía, ¡la mosca! Todos salían a correr y se agarraban a una reja, a una reja. Uno se agarraba a la reja y todos los demás cogidos por aquí a la reja. Cogidos, perdón, por la cintura a sus compañeros. Y venía el que se quedaba. Se agarraba al último y empezaba a estirar fuerte. Y el que se soltara, es el que se quedaba nuevo. ¿Vale? Esto se hacía de otra manera en los umbrales. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Las parías. Las parías. Se decía, las parías. Se ponían varios en un umbral de una puerta, los de los laterales ponían los pies contra el quicio de la puerta y empujaban. Y el que salía, el que ya no contaba más la presión, se iba. Estos juegos populares, bueno, había otros muchos... Nada más que te he contado juegos bruscos. Había otros en el cual principalmente lo hacían las niñas, aunque también intervenían niños muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, se ponían en dos hileras, ¿vale? Y pasaba una por medio bailando, ¿no? Por un trotecillo, mientras las demás cantaban. Por ejemplo, colegio Calderón, Calderón, han puesto tabla para que pasa Alessandra, tropiece y caiga. Pasó su novio. La vio llorando. ¿Qué te pasa, Alessandra, que lloras tanto? Y todo era así, un juego así, ¿no? Y como este había otros muchos juegos de este tipo, ¿no? Luego había también en los juegos castigos. Por ejemplo, los trucos mandrucos. El que se quería quitar del juego, pues todos los demás lo cogían y le daban así en la cabeza. Uno, dos y tres. Y recibió un castigo. Algunos animales lo hacían incluso con el zapato, ¿verdad? Los perritos capones. Se cogía al que se quería quitar por los pies y por las manos y contra una esquina. Uno, dos y tres. Y otros más complicados aún. Había una cantidad de juegos verdaderamente populares impresionantes en esta zona. ¿Y con niños y niñas juntos o...? Generalmente se jugaban niños por un lado y niñas por otro. Aunque también en muchas ocasiones había juegos en los cuales se jugaban niños y niñas juntos. Como esto que te he dicho. Pero generalmente en esa época era más niños por un lado y niñas por otro. ¿Y algún juego que usaban mucho las niñas? Era que era más para niñas. Aunque ya posteriormente lo hacen niños y niñas. Era la comba. Saltar a la comba. Con la cuerda. Era principalmente de niñas. Lo usaban principalmente de niñas. Aunque también jugaban niños, ¿eh? Por favor, cuando digo niñas, no exclusivamente niñas. Por ejemplo, los cromos. Los cromos. Había unos cromos preciosos de mariposas, de flores, ¿no? Entonces, yo tenía un cromo mío y tú uno tuyo. Hacíamos así. Si levantabas los dos, los jugabas tú y como no los levantaras, me los quedaba yo. Era un juego principalmente de niñas. Aunque también jugaban niños. El elástico. El elástico era también, en esa época era principalmente de niñas. Aunque también jugaba algún niño. ¿Sabes lo que es un elástico, no? Poníamos un elástico, se lo ponían por los pies, estaba amarrado, una aquí, otra aquí. Y entonces se saltaba el elástico. Se saltaba llevándose los pies hacia el otro lado, hacia el otro, abriéndolo, iba subiendo en altura, etcétera, 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 ¿vale? Era un juego también típico de niñas, ¿no? Y otro juego, que se hacían en corro, ¿vale? Y que principalmente jugaban niñas, aunque también a veces jugaban niños. O las prendas. Jugar a las prendas, también jugaban niñas, principalmente, aunque a veces también jugaban niños. ¿Vale? A las prendas, pues era un juego así, de que, de que, bueno, de que en el juego tú perdías una prenda tuya, por ejemplo, un pendiente, o la camisa, o un zapato, y luego ya, una historia así.